una impresión de luz, velocidad y movimiento, no ofreciendo más que un simple indicio de las formas surgiendo de la confusión. Los caballos corren hacia nosotros a toda velocidad, y las tribunas están llenas de una agitada multitud. El ejemplo nos muestra de la manera más clara posible cómo Manet evitó que sus conocimientos les influyeran a la hora de representar la forma. Ninguno de los caballos tiene cuatro patas, sencillamente porque en una ojeada rápida a una escena semejante no vemos todas, y tampoco vemos con detalle a los espectadores. Unos 14 años antes de morir, el pintor inglés William Power Fleet pintó Día de Derby. Para lo tal, veamos nuestra ilustración 336. Un cuadro muy popular, en la época victoriana por el humor diquexiano con el que representaba los personajes e incidentes del acontecimiento. Un cuadro de tal índole muestra su encanto principalmente por los incidentes personales que nosotros podemos imaginar cuando estudiamos directamente los diversos grupos, pero en la vida real solo podemos centrar la atención de nuestros ojos en un punto, quedando todos los demás como una confusión de formas inconexas. Podemos saber cómo son, pero no verlos. En ese sentido, la litografía de Manet de una carrera épica es en realidad mucho más verdadera que el cuadro del humorista victoriano, puesto que nos traslada por un instante al bullicio y a la agitación de la escena presenciada por el artista, de la cual registró tan solo lo que podía haber en aquel instante. Entre los pintores que se unieron a Manet y contribuyeron a desarrollar estas ideas, hubo un joven pobre y obstinado de el hat, Claude Manet. Fue Manet el que impulsó a sus amigos a abandonar el estudio y a no dar ni una pincelada sino delante del natural. Tuvo un barquichuelo equipado como estudio donde observaba las variaciones y los efectos del panorama del río. Manet, que fue a visitarlo, quedó convencido de la honradez del sistema del joven y le rindió tributo pintándole un retrato trabajado en un cuadro en su estudio al aire libre. Para lo tal, veamos la ilustración 337. Este retrato constituye al propio tiempo un ejercicio según la nueva modalidad que defendía Manet. Su idea, según la cual toda reproducción de la naturaleza debía necesariamente concluirse sobre el terreno, no solo exigía un cambio de costumbres y un menosprecio a la comodidad, sino que conducía a nuevos procedimientos técnicos. La naturaleza o el motivo cambian a cada minuto. Al pasar una nube por delante del sol o al provocar reflejos en el agua, el paso del tiempo. El pintor que confía en captar un aspecto concreto no tiene tiempo de mezclar los colores aplicándolos en capas sobre una preparación oscura, como habrían hecho los viejos maestros. Debe depositarlos directamente sobre la tela en rápidas pinceladas, preocupándose menos de los detalles que del efecto general en conjunto. Fue esa falta de acabado, esa aparente atolondrada disposición, la que enfureció a los críticos. Incluso cuando ya Manet había conquistado cierta aceptación de sus retratos y composiciones de figura por parte del público, los jóvenes paisajistas en torno a Manet encontraban extremadamente difícil conseguir que sus cuadros fueran aceptados en el salón. En consecuencia, en 1874 se agruparon y organizaron una exposición en el estudio de un fotógrafo. Ahí había un cuadro de una bahía vista a través de la neblina del amanecer, al que su autor, Claude Manet, le había puesto el título impresión, amanecer. Un crítico encontró este título particularmente risible y se refirió a todo el grupo de aquellos artistas llamándolos impresionistas. Quería dar a entender que aquellos pintores no procedían mediante un conocimiento cabal de las reglas de su arte y que la impresión de un momento que realizaban no era suficiente para que la obra recibiera el nombre del cuadro. El Marbet tuvo éxito. Su intención burlesca fue pronto olvidada. Del mismo modo que la significación peyorativa de términos como gótico, barroco o se han olvidado ya. Después de un tiempo, el propio grupo de amigos aceptó el calificativo de impresionistas y con él han sido conocidos desde entonces. Resulta interesante leer algunos de los comentarios de prensa con que fue recibida la primera exposición de los impresionistas. Un respetable crítico escribía en 1876 así. La Rue Lepetier es un lugar de desastres. Después del incendio de la ópera ha ocurrido otro accidente. Acaba de inaugurarse una exposición en el estudio de Durant-Ruel, que, según se dice, se compone de cuadros. Entré y mis ojos horrorizados contemplaron algo espantoso. Cinco o seis lunáticos, entre ellos una mujer, se ha reunido y han expuesto ahí sus obras. He visto personas desternillándose de risa frente a esos cuadros, pero yo quedé desolado al verlos. Estos pretendidos artistas se consideran revolucionarios, impresionistas. Cogen un pedazo de tela, color y pinceles, lo embardurnan con unas cuantas manchas de pintura puestas al azar y lo firman con su nombre. Resulta una desilusión de la misma índole que si los docos del manicomio recogieran piedras de los márgenes del camino y creyeran que habían encontrado diamantes. Pero lo que indignó de este modo a los críticos no fue sólo la técnica de producción de los pintores, sino también los temas que escogieron. En el pasado se habían pedido reproducciones de un rincón de la naturaleza, por lo general pintoresco. Pocas personas advertían que esta solicitud tenía algo de absurda. Decimos que son pintorescos aquellos temas que se parecen a algo que hemos visto antes en algún cuadro. Si los pintores tuvieran que limitarse a esos motivos, se verían obligados a repetirse indefinidamente. Fue Claude Lorraine el que convirtió en pintorescas las ruinas romanas. Recordemos nuestra ilustración 255. Y Jean Van Goghien quien convirtió en tema los molinos de viento holandeses. Recordemos nuestra ilustración 272. Constable y Turner en Inglaterra. Cada uno en su propio estilo descubrieron nuevos ternas para el arte. Tormenta de nieve, un vapor a la entrada del puerto de Turner. Con nuestra ilustración 323. Fue un asunto tan nuevo como la forma en el que el pintor lo trató. Claude Monet conoció las obras de Turner. Las había visto en Londres, donde residió durante la guerra franco-prusiana. Y ellas lo confirmaron en su convicción de que los magníficos efectos de la luz y el aire estaban más en el terna de un cuadro. Y sin embargo, una obra corno de la ilustración 338, que presenta una estación de ferrocarril de París, ofendió a los críticos que la consideraron una pura insolencia. Y se trata de una auténtica impresión de una escena de vida cotidiana. Monet no se interesó por la estación de ferrocarril, sino que lo fascinaron los efectos de la luz filtrándose a través del techo de cristal sobre las nubes de vapor, así como las formas de la máquina y vagones surgieron surgiendo de la confusión. Sin embargo, no hay nada de casual en este testimonio gráfico del pintor. Monet armonizó sus tonos y colores con tanto esmero como un paisajista del pasado.